Los regalitos de la Virreina. Mientras vienen los regalitos, ¿qué se siente en este momento? La verdad que me sorprendió, no me lo esperaba. Quiero agradecerle al jurado por elegirme y también felicitar a la fiesta por darle lugar al encuentro, a la comunicación y felicitar a todas las chicas porque realmente se formó un lindo grupo. Gracias. Y los voy a representar de la mejor manera. Más fuerte el aplauso para nuestra primera Virreina. Bueno, tenemos reinita, tenemos Virreina. ¿Qué falta? La reina. Música Leandro, a ver. Aquí tenemos la primera invitación para la FESPAL de nuestra primera reina, ¿eh? Gracias, ¿eh? Música Suspenso, a ver. Nuestra primera reina de la comunicación y el encuentro es... ¿La pasaron bien, en serio? La cuca. ¿Nerviosa? La cuca. ¿O no? Mira la cuca. ¿Sí? Mira la cuca. Mira la cuca. Por su simpatía, expresividad, elegancia, compromiso, buena disposición. Música Quedará en Casilda, Villa Amelia, Santa Teresa, Cebal, Rosario, Laguna Paiva, Laguna Paiva, ¿dónde quedará? Piedro. Música Nuestra primera reina de la comunicación y el encuentro es... La postulante... Número 3, Milagros, Baggini, fuerte aplauso, de la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, representando al Centro de Jubilados de Marcos Juárez. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Fue una palabrita de nuestra primera reina. Fue muy emocionada, que no lo esperaba para nada. Lo que sí quiero agradecer a mi familia, que siempre está acompañándome, al jurado, a todas las hermosas chicas que conocí, que formamos un grupo excelente. Quiero agradecer a todas las personas que están presentes. Y bueno, vamos a representar esta fiesta como se merece, con mucho compromiso y responsabilidad. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a nuestro presidente comunal Javier, a nuestro senador, que le entreguen la balda a nuestra nueva reina, nuestra primera reina.